¿Cómo ha pasado el tiempo? Ayer la vi, soy yo saludo, tenía el corazón desecho, la habían dejado mal herida. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ayer la vi, soy yo saludo, tenía el corazón desecho, la habían dejado mal herida. Quise acercarla y consolarla, pero el destino lo ha impedido. Quise acercarla y consolarla, pero el destino lo ha impedido. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ayer recuerdo en mi mente, que un día fuimos tan felices, hasta el día de su ausencia. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ayer recuerdo en mi mente, que un día fuimos tan felices, hasta el día de su ausencia. Ella se fue sin decirme, ¿cuáles eran sus motivos? Ella se fue sin decirme, ¿cuáles eran sus motivos?